Hola, hola mis dulzuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Que Dios me les bendiga en gran manera mis dulzuras. Aquí estoy doblando ropa clara a ver viernes y estos kilos estoy grabando el sábado en la noche mis dulzuras para completárselo con la rutina que voy a estar haciendo de domingo. Espero que lo disfrutes y te suscribas si aún no lo has hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 hola hola dulzuras hola hola dulzuras como estan? espero que se encuentren super bien bienvenidos al canal a un nuevo video ay espérale ya sueltame ay no estas no waiting ay la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi dulzura, ya esto es otro día. Hoy es domingo. Ayer lo que vieron fue que les grabé que estaba doblando ropa, que era sábado, fin de semana. Pero ya hoy es domingo, mis dulzuras. Y voy a comenzar a despertarme, parasearme y hacer todo lo que voy a estar haciendo en el día de hoy. ¡Gracias! 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 Mis dulzuras, ustedes vieron que me estaba dando mi rutinita Hoy es domingo, mis dulzuras Y tengo que hacer muchas cosas Estoy levantada desde temprano Voy a llegar a donde mi mamá Porque ella quiere que yo le ponga un derrizado Y voy a aprovechar Voy a ver si se lo pongo Y me voy a ir para una actividad que tienen las mujeres Hoy domingo Porque quiero irme aunque sea un ratico Para estar ahí un ratico Entonces, mis dulzuras Vamos a eso, déjame ir a ver si ya se lo va a poner Si no me voy O si no le preparo el desayuno Antes, todo depende Si ella se lo va a poner y me da tiempo Le preparo el desayuno a mi familia Si no me voy Ellos tienen pan, que comen pan Que compren algo Si no, si me da tiempo Pues le preparo su desayuno Y luego me voy a la actividad de mujeres Así que acompáñenme en esta rutina de domingo Que yo hago, voy a irme a ir todo el domingo Pero hoy fue excepción Porque como les dije Tengo que hacer una diligencia Aunque ya donde mi mamá A veces ya se va a hacer ese alisado el día de hoy Por eso me levanté a las 7 de la mañana Entonces, nada, mis dulzuras Bienvenidos a un nuevo videito Los quiero Que tengan un día maravilloso Mi dulzura Llegué ahora en un momento de mi mamá Ella no se lo va a poner hoy Ahí ustedes no saben lo que yo la tanqué a ella Para que se pusiera ese alisado hoy Pero a ella lo que le encanta Deja la cosa por otro día Por otro día Yo voy a ponerse el dolor como una hora Tratando de convencela y no Me dijo que se lo va a poner la semana que viene O sea, en la semana Y bueno, que podemos hacer Traje ya algo a desayunar Le voy a mostrar que fue lo que traje Voy a terminar lo que voy a hacer en mi casa Y luego me voy a ir Para Para la actividad que tiene la mujer en la inglesa Ok, mis dulzuras Déjeme mostrarles Por aquí compré este jugo para mí 100% Compré 40 de queso Siempre me dan queso de más Cuatro huevos y dos panes Y era lo que le regaló mi mamá a Robaylin Un monito Porque a ella le encantan los monitos Está bien bonito, miren Así que Me voy a poner Ay, desofocada Y sudando Mira, mi amigo, padre celestial Uy, uy, uy Estoy loca porque quítame ya Esa cona Esa cona Que me tiene a volar Uy No, porque con la verdad Me arranco todo lo que ha llegado yo Después, calma De los ojos Mi deltura Me voy a poner Ahora A Hacer esto Para desayunarme Dejarle desayuno a mi familia Y Tratar de recoger un poquito la casa Para cuando yo venga ahorita Nada más sea lo que me falte Porque ahorita a las 5 de la tarde Tenemos un pulto Así que seguimos ¡Gracias! 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 Yo no acostumbro a limpiar los domingos Pero quería dar una pequeña barriguita Porque el piso tenía demasiada basura Demasiada tierra Entonces quise barriga Música y me estresura se acaba de llegar ahora mismo de la actividad de mujeres salida y renovada llena de paz llena de gozo llena de amor es algo que no lo compra nada así que me siento paz y este es el motor para yo hacer todas mis cosas para yo moverme la paz de dios la única mi dulzura me voy a poner a cocinar voy a poner el arroz y me voy a poner a cocinar así que no sé qué voy a hacer pero voy a poner un arrocito lo que se metí que el caso así que vamos mi dulzura mira que le compré compré este biberón para la niña miren qué bonito porque ya le hacía ay pero dios mío sal oh cristo jaja miren qué bonito mi dulzura dice angie pero está bien bonito deja eso mi hijo por favor por favor gracias miren está bien bonito se lo compré a robeni compré champú ay compré champú riza porque me piensó lavarla el tecato y lavarse la robeni aquí tengo sal hasta que compré esto para pegar una zapatilla robeni y aquí compré longaniza que voy a estar guisando y te voy a quitar este pelotecito para quedarme nada más con esto porque aguanto así que voy a ponerme aplicarme la longaniza para freírla y guisarla así que vamos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!